Me llama la atención, Gonzalo, que con toda esta disciplina y tú siendo distinto, creativo, artista... ¿Pero si me metiste a la escuela militar? Porque yo quise... Claro, ¿por qué te metiste a la escuela? Toda la gente dice que yo creé en servicio militar femenino, mentira, yo no he creado. Ninguna cosa te lo digo a tiro. Pero te da un liga, ¿no? Como el perro que me ve, él me puso en el libro que yo había sido el amante de Pinochet. De los generales son mentiras, mi amor, porque... Un día me acuerdo que me preguntaron a mí y le dije a la periodista, ¿tú crees que si me hubiera acostado con toda la junta de gobierno? Y me habría acostado con Pinochet. Y con todos los generales gratis, viviría en Miami, en una casa maravillosa. ¿Qué te crees? A todo cachete, dices. Pero ¿cómo se asegura que el cachete iba a ser gratis, niño? Oye, ¿qué apelado? Pero él me puso en el libro, tengo mi autorero, y en las cuatro llegó hasta el apocalipsis. Y en los dos me puso. ¿Qué te pasó con eso? No, que se le dio un ataque, por un minuto. ¿Cómo se enteró? ¿Ah? ¿Cómo se enteró tu mamá? Le tiraron parte del libro por debajo de la puerta. Ah, así las hojas rajadas del libro, pum, pá, pá. O sea, pum, letras. Esto, ¿dónde sale el chalito? El chalito. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo le explicaste lo que no era? Claro, le dije, mamá, este gallo no lo conozco, no sé qué me apuesta de esta cuestión, pero tú te imaginas que es verdad, mentira, pues, hijo. La palabra escrita es muy poderosa, además. Claro, mucha gente se lo imagina hasta el día de hoy, mentira. Yo te lo digo a tiro. Yo creo que no habría, se habría acostado con Pinochet feliz, haber sido la Patti Maldonado, pero no yo, pues, mi amor, nada que ver, porque, o sea, no, o sea, no, nada que ver, o sea, creo que Pinochet le gustaba a las mujeres siempre, sí. O sea, si hicimos ficción, no te hubiese gustado ser amante de ninguno de ellos. No, 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 yo le hubiese sido amante de Kennedy. Una Jackie Kennedy. Perfecto. Claro, sí. Una monco, me entendí tú con esto, claro. Mira, lo hubieras cantado el Happy Birthday. Oye, se lo canté al Kiki Morán de Bestia de Marilyn, ¿te acuerdas? ¿Cuándo hiciste eso? No me acuerdo. Cuando fue su cumpleaños que se le hizo en la discoteca esta que está ahí arriba en Chucre Manzú, ¿cómo se llama? ¿En la Exos? No, ¿cómo se llama la otra? Ahí yo salí de una torta, mi amor, estaba recién operado. Oye, haberlo sabido. Y le canto Happy Birthday. Espérate, espérate, que yo estuve cumpleaños el martes recién pasado. ¿Quieres que te lo cante? Te lo canto ya, mi amor. Tú te llamas Panchito. No, Ignacio. Ignacio, ¿por qué es Ignacio? ¿Quién es Panchito? No, 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 para mí Ignacio es siempre como el San Ignacio, como Ignacio de Loyola, como todo. Happy Birthday, Ignacito. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Diar Ignacio. O sea, querido. Happy Birthday to you. Ay, me pasaron cosas, ¿ah? No sé, me imagino, mi amor. Fuerte el aplauso. Mira, me muero cómo pasan cosas, mi amor, pero no te preocupes. Qué tremendo. Mira, sé que te hubiese gustado ser amante de Kennedy para cantar. Claro, Kennedy. Te digo yo, ¿qué me habría gustado Charles de Gold? O sea, uno, me siento así. O sea, tú dices verdaderos líderes, dices tú. No, Nikita Krusen no. Te digo, te digo que no. Pero. A ver, aclárame, aclárame la película. Me dices que entraste por mutuo propio a la escuela militar. Por mutuo propio, nadie me obligó. ¿Por qué razón? Porque dije, capaz que cambie, po. ¿Cómo? Que me transformé de Jane en Tarzán, pero no pasó nada. ¿Pero en serio? ¿Esa era tu teoría? Acá yo dije, capaz que aquí me pongan así. Macho recio, dices. Y nada, yo terminé cosiendo la escalapea al oeste, le cosía su uniforme, le hacía quequito. Le hacía quequito. Lo cuidaba. Y era como la cantimplora del ejército en caso de guerra. ¿Nunca sufriste discriminación? No, nada. Al contrario. ¿En serio? Maravilloso conmigo. Fíjate que yo nunca he tenido discriminación por nadie. Porque uno podría tener, desde el prejuicio, ¿no? Al contrario, yo dije que yo. Yo nunca estuve en la escuela militar, pero uno diría. No, pero te digo, nunca nada, porque acotaba yo tampoco, no andaba... El esquema piramidal, la jerarquía, los castigos, los correctivos. Y una persona tan ubicada, tan ubicada, que... Violita. No, tranquilo, no. Sí, después me largué en esta cuestión, me largué. Yo antes no era así. ¿Y cómo lo hacía ahí con el trabajo físico? Porque había que estar ahí entrando. Sí, decían, punticodo. ¿Ya? Yo le estaba repartiendo el pan de dulce a los cadetes, cuando volvían de emperdeo. No sé qué cosa, yo cuidando a los enfermos en el hospital. ¿Ah, siempre te la buscabas? Después decían cualquier cosa, entonces yo caminaba y cantaba. Se hizo un tronar de cañón y todos cantaban para atrás, ¿me entiendes? Yo era como la... ¿Me entiendes? Así como la revolución francesa, ¿me entiendes? Yo iba ahí. Después, por ejemplo, por decirte, me tocó disparar un Mauser. ¿Un Mauser, un fusil? Un fusil. Y yo no sabía que esto daba un culatazo, y me da un culatazo y me dejó morado el hombro. Entonces... ¿Cómo un culatazo? Así que... Y esto se va para atrás, pues entonces me deja aquí morado. Déjame ahí, Gonzalo, que hacemos un breve alto. Y el alfere me dice, no, 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 vaya a ponerse alguna cosita, no se preocupe, ahí está alquilito. Vamos a hacer un breve alto.